La policía en el distrito San Gil continúa con la campaña denominada Plan Desarme. En esta ocasión, una cooperativa en el municipio de Villanueva entregó dos escopetas calibre 12 con capacidad para 5 cartuchos cada una y 72 cartuchos, las cuales las tenían en su poder tiempo atrás y no tienen ninguna clase de documentos. Por tal razón, aprovechando la campaña, se realizó la entrega. En el municipio de Villanueva, una empresa que tenía dos armas de juego tipo escopeta, en excelente estado, fueron entregadas voluntariamente a la policía. Igualmente en el municipio de San Gil, un ciudadano que tenía un revólver calidad de 38 en buenas condiciones, toma la decisión de entregarlo. Esto con el fin de realmente evitar accidentes al interior de su núcleo familiar, teniendo en cuenta que tiene hijos y nietos ese ciudadano de San Gil. La policía del primer distrito en San Gil sigue invitando a la comunidad a que se acerque a las unidades policiales a entregar voluntariamente sus armas, contribuyendo a neutralizar la delincuencia. De otro lado, el comandante del primer distrito se refirió a un allanamiento realizado en una vivienda del municipio de Charalada. Se realizó un allanamiento, una residencia donde teníamos informaciones pendios de estupefacientes, logrando la captura de un individuo a quien se le encontró ese alucinógeno. En el día de ayer fue legalizada la captura y en esos momentos le dictaron medidas de aseguramiento con detención en el estado penitenciario. ¿Sabe cuántos gramos o qué sustancia exactamente? Sí, más de 60 gramos de marihuana. Tenemos información aportada por la comunidad, eso es lo que realmente nos satisface, que la comunidad nos siga informando. Por último, el oficial se refirió al apoyo en materia de seguridad para el municipio de Ocamonte, en donde se realizan subferias y fiestas este fin de semana. En el municipio de Ocamonte ya se ha dispuesto el apoyo policial con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad en este municipio. Igualmente tenemos el apoyo de los grupos carabineros, quienes van a estar apoyando la cabalgata organizada. El común denominador de las fiestas es la falta de tolerancia y el consumo de bebidas embragantes. La invitación es que, por favor, realmente nuestro comportamiento sea ejemplar, sea un comportamiento acorde. Sí.